Muchas gracias, con su permiso, Presidente. Bueno, pues creo que este tema, aquí lo importante es poner un alto, un alto a las importaciones, que es una práctica desleal. Ese es el verdadero planteamiento que necesitamos para que nuestros productores verdaderamente estén en una posibilidad. Ahorita que se comentaba en relación al tema de Chihuahua, pero pues no es únicamente en este estado, sino son los estados del norte del país y que verdaderamente necesitamos que este tema sea atendido. Yo le agradezco al compañero, al diputado Camel Atié, todo el trabajo que ha realizado en relación a este tema. El asunto de los fruticultores verdaderamente pues tiene que ser atendido. El grupo parlamentario del PAN, claro que apoya y respalda para que este exhorto que va al gobierno federal, a la Secretaría de Economía e incluso a la propia Zagarpa, para hacer este análisis, pero más que nada para poner un freno a las importaciones. Y bueno, pues básicamente manifestar el voto a favor por el grupo parlamentario del PAN. El presidente Peña Nieto efectivamente dijo que iba a enviar toda una reforma para la transformación del campo. La estamos esperando. Aquí la vamos a estar esperando y espero que no sea demasiado tiempo. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.